¡Hola! ¡HAPPY YEARS! ¡HAPPY YEARS! ¡HAPPY YEARS! ¡HAPPY YEARS! ¡HAPPY OUTSIDE! ¡HAPPY YEARS! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 Porc bellies for the Korean barbecue. We have to be careful with it. Okay. Because it looks so royal. Royal? What does it say? Hello 2022! Yay! This is this. And I already called this. Which one? I called this on this. 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 One. Okay. Let's see. One. Last one. Last one. No, this is the fourth one. Who's winning? Me. Me. No, it's me. You have one point. I have three points. That's four. I touched it. It doesn't matter. Last one. I touched it. 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 No, it's not me anymore. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. No! Another one. Yay! No! 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 You go get the stepping stone. The block. The block. The block here. The block. The block. The block. No! The block. Arrived. Boo! What? We'll be at the end. y 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 ¿Cómo es la comida? shrimp spicy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!